Bueno, yo creo que el primer tiempo hemos generado ocasiones de gol. Yo creo que si una virtud estaba mostrando el Melilla y lo hemos visto en contra equipos que trata bien el balón, como es el Almería B y el Sevilla, es que, yo se lo decía a mis futbolistas, ¿habéis visto si Doron Soro es buen futbolista o mal portero? Porque no estaba teniendo participación en el juego, al equipo no le llegaba y nosotros creo que en el primer tiempo Doron Soro ha demostrado que es un buen portero. Yo creo que ha tenido tres intervenciones bastante, bastante buenas. Creo que ahí hemos podido hacer algún gol, no lo hemos convertido y ellos, bueno, pues en pelota parada sabíamos que eran fuertes porque tienen mucho poderío, tienen buenos lanzadores. Pues la que menos esperábamos que nos podían hacer, porque en el centro lateral de tres cuartos, pues yo estoy bastante contento con esas circunstancias que nos pueden hacer un relato tan franco. Se han puesto por delante y el partido estaba donde ellos deseaban, ¿no? Porque ellos habían planteado un partido, bueno, un doble pivote de contención, Granada ahí en la transición y Eckhart, bueno, pues rompiendo los espacios. Ahí se complicó el partido y se puso donde deseaba el Melilla, ¿no? Después yo creo que en el segundo tiempo, bueno, pues hemos jugado con más tranquilidad. Ellos el cambio de Granada por Nacho, pues lo han notado tácticamente. La pelota llega más limpia a tres cuartos y bueno, así hemos hecho el gol, ¿no? Hemos profundizado la línea de fondo y Juanjo ha estado muy acertado. Ya después, cuando menos esperábamos, una falta que, sinceramente, a mí no me parecía demasiado falta, pero bueno, ha habido acierto por falta por parte del Melilla. Chota ha demostrado lo que es. Y yo creo que la lectura más positiva que me llevó es que mi equipo, pese al golpe moral de todo el segundo tiempo, deseando un marcar, pues con 2-1 ha sido capaz de mirar portería contraria. Era un golpe anímico muy duro y yo creo que ahí ha mostrado carácter, que es lo que se solicita para ser un equipo importante, que es lo que yo deseo. Yo creo que hemos podido ganar, pero también te voy a decir, hemos podido perder. ¿Por qué? Pues porque ellos han utilizado unas armas diferentes a las nuestras, pero igualmente legítimas. El entrenador nos conocía, ha planteado el partido yo creo que bien. Y nos ha hecho un partido complicado, como esperamos todos los de la temporada. Ellos han cambiado, aquí siempre juegan con dos puntas. Han metido a Granada, que fue una variante que hicieron el domingo pasado en Sevilla, un planteamiento quizás un poquito más conservador, pero yo creo que el planteamiento de Oscar Cano ha sido muy acertado y nosotros, bueno, yo creo que tampoco hemos hecho mal. Creo que se ha visto un partido con dos estilos diferentes, pero un buen partido de fútbol, para lo que es la segunda vez. Sobre todo muy competido, muy disputado, los futbolistas al 100% en los dos equipos, muy centrado, y eso lo esperábamos por parte del Melilla y lo requeríamos por parte de los nuestros. Y yo creo que en ese sentido el equipo después de la recha victoria ha sido consciente de dónde venía y este empate yo creo que es un buen punto. Hombre, me molesta la actitud de los camilleros, porque si hay una rotura fibrilar, ¿cómo ha podido ocurrir? No puede ocurrir en el nuestro, y puede salir perfectamente por el costado, o puede entrar los camilleros, pero los camilleros iban caminando lento, han bajado la camilla para poner a un futbolista que no tenía una conmoción cerebral, ni ningún problema de espalda, que yo creo que después se ha visto que el Ronsol ha salido por el costado. Entonces te duele porque ves que es una contingencia que puede parar el ritmo del partido, tú tienes necesidades y se están utilizando artes que no son las lógicas. Sí, sí, ¿no? Sabemos que estábamos generando centros, al final del primer tiempo ya estábamos controlando el balón un poquito más cerca de su área, estábamos generando centros y no estábamos teniendo gente en zona de remate, el comienzo del segundo empezó así. Tuvimos dos situaciones con buenos centros del perfil de Góngora y sabemos que tenemos la suerte de tener una plantilla que hay un buen jugador y que puede hacer gol en cualquier momento. Hoy sí, y también lo vi en Almería y en Sevilla, con esa mentalidad de los futbolistas y muestran esa implicación. A pesar de que todos los partidos son diferentes, pero en Almería de hoy es un equipo muy competitivo, muy consciente de lo que le tocaba, y es un verilla diferente al de principios de temporada, que, bueno, pues lógicamente todos necesitamos nuestro periodo de aprendizaje, nosotros lo tuvimos y yo creo que también en el índice. Entonces el primero nuestro y el segundo. Facilidad, no, vamos a ver, había un saque de banda ahí muy largo, además el saque de Juanse ha sido muy tendido, lo podía disputar cualquiera tanto en ataque como en defensa, la pelota pasada, una segunda jugada es muy difícil de controlar. Y aparte nosotros, bueno, pues quemando naves, ahí había gente, muchísima gente, muchísima densidad, y la suerte es que cayó un amarillo. Pero lo llamativo es que ahí se ha generado el fútbol, creo que durante 90 minutos y tres goles, y ha venido el pelota parada. Eso es para sacar conclusiones de lo que es la segunda división B. Sí, 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 yo creo que hoy ha sido un punto que nos podemos dar por satisfecho. El partido ha sido bastante difícil, y hemos sufrido mucho en el juego aéreo, y en el poco que ha habido juego por tierra, pues los hemos dominado nosotros. Creo que el resultado es bastante justo. Y en fin, bueno, hemos jugado con un equipo que la historia nos dice que es complicado para el Cádiz. Hemos jugado 20 veces, hemos perdido 13, hemos ganado 4, y hemos empatado otras 13. Por lo tanto, yo creo que tenemos que estar satisfechos, que el punto ha sido bastante bueno, se ha luchado bastante, y esperemos ya solamente que el rematarlo el domingo que viene, que lo que tenemos que hacer es ganar en casa.